Bajo la articulación del CDA de Nariño, la Gobernación de Nariño y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Municipal, se llevó a cabo la entrega de implementos de seguridad vial para la realización de ciclovías en municipios de Nariño. Bueno, la Gobernación de Nariño tiene una parte importante, que es un punto estratégico importante en el Plan de Desarrollo Departamental, el cual es Minariño Sostenible. Dentro de Minariño Sostenible está la elaboración de un Plan de Acción de Movilidad Sostenible. Entonces la Gobernación implementa unos recursos importantes para estas actividades que puedan, ojalá, ser implementadas en todos los municipios del departamento. ¿Se van a continuar desarrollando este tipo de actividades? Sí, de hecho para este primer semestre del año están priorizados siete municipios. El año pasado priorizamos dos, en los cuales fue el municipio de Buesaco y el municipio de Puerres. Ya se hizo la inauguración en estos municipios y se viene haciendo un seguimiento importante. Para el mes de agosto se celebrará un nuevo convenio en el cual nosotros, la Subsecretaría de Tránsito, nos volverá a dar otros municipios priorizados para poder seguir implementando esta serie de actividades en los municipios. La idea es cubrir con los 64 en el departamento. El gerente del Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño, Armando Palacios, dio a conocer el convenio bajo el cual se llevó a cabo el proceso de selección de los municipios elegidos para las entregas. Bueno, nosotros como Centro de Diagnóstico Automotor de Nariño, en el marco del convenio que suscribimos con el departamento de Nariño, el 1433-2021, estamos focalizando unos municipios con los cuales ellos están dentro del plan de seguridad vial, de tal manera que hoy en este día ya nos han visitado el municipio de Sandoná y el municipio de Samaniego, haciendo unas entregas de unos elementos para la seguridad vial de cada municipio. Por su parte, el alcalde del municipio de Samaniego dio a conocer el valor aproximado invertido en este convenio que favorece la movilidad. Esta inversión que hace este convenio en nuestro municipio de más de 20 millones de pesos, con materiales como en cuanto a conos, en cuanto a cascos, en cuanto a las colombinas, como llamamos, a los demarcadores viales, a las paletas, es muy importante porque no solamente van a ayudar a tener utensilios que permitan generar esta ciclovía, sino también está motivando para que el deporte, para que la forma de movilidad diferente a la motocicleta o al carro, que en un municipio como Samaniego, que está colapsado por estos vehículos, puedan alternarse con bicicletas o también recuperar la movilidad, como lo decíamos antes, a pie, por las calles, poder ir disfrutando de este espacio. Finalmente, el alcalde del municipio de Coasput, Carlos Ama, Aldemar Paguay, destacó la importancia de contar con la señalización adecuada para el tránsito vehicular y peatonal. Nosotros hemos sido uno de los municipios beneficiados de este proyecto, pues yo creo que en nuestro municipio mucha gente practica la bicicleta, el ciclismo, no únicamente los días domingos, sino en otros días también. Y eso es importante, pues nos hacía mucha falta esta señalización, esta forma de indicar dónde parquear, cómo transitar y sobre todo, pues tener mucho cuidado los vehículos que muchas veces no damos la vía al ciclista. Entonces, esto es importante, nuestro municipio se ha vuelto un sitio de turismo en bicicleta, de pronto por la topografía, por los paisajes, llega mucha gente de otros municipios, principalmente de Ipiales, y es importante pues tener estos mecanismos de señalización para nosotros poder contar y evitar de pronto sobre todo algún accidente. De manera adicional, los alcaldes de diferentes municipios agradecieron la entrega de los diferentes implementos, ya que esto contribuye a la generación de hábitos de vida saludables y contribuye al cuidado del medio ambiente.